Bueno, si os parece, bueno, he un honden hoy, muy buenos días. Bueno, comparecemos aquí alcaldes y candidatos y portavoces del Partido Socialista de Euskadi para hacer una valoración del proyecto de ley municipal de Euskadi que hace unos días aprobó el Consejo de Gobierno y que, por tanto, pues va a estar ya en la mesa del Parlamento Vasco. Y queremos hacerlo diciendo, en primer lugar, que, bueno, por fin, por fin tenemos un proyecto de ley que nos va a permitir terminar o cerrar todo lo que es la construcción institucional de este país, que está inacabada, porque desde que el Estatuto de Autonomía se aprobó, pues no hemos tenido la oportunidad de una regulación que blinde la autonomía municipal y que blinde las competencias y la financiación de los ayuntamientos de nuestro país. Es verdad que si se hubiera aprovechado el proyecto de ley que ya existía, del anterior Gobierno, pues seguramente a estas alturas no hubiéramos perdido dos años, que han sido dos años importantísimos, dos años preciosos, precisamente para poder haber avanzado y consolidado la posición de los ayuntamientos, que en tiempos de crisis, y hablando de servicios al ciudadano y de servicios públicos, nosotros creemos que son un pilar esencial del estado del bienestar y del estado del que nos hemos dotado en este país. Bien, el proyecto que ha presentado el Gobierno, pues no es nuestro proyecto, sin ninguna duda, no lo es. A nosotros nos gustaba mucho más el proyecto que había presentado el anterior Gobierno, creemos que era un proyecto mucho más municipalista, que apostaba más por la mayoría de los ayuntamientos, y por tanto, bueno, en ese sentido tenemos que decir que nos gusta menos el proyecto que ha presentado el actual Gobierno. Pero ese proyecto de ley va a tener un recorrido en el Parlamento y nosotros queremos, en este momento, establecer un poco los grandes criterios que, en nuestra opinión, deberían modificarse en su trayecto parlamentario para que pudiera mejorar. Por decirlo de una manera gráfica, creemos que todavía el proyecto de ley va a entrar considerando a los ayuntamientos menores de edad y que nos gustaría, este es nuestro objetivo, eso es lo que le pedimos al Parlamento y también a nuestro partido, nos gustaría que el proyecto terminara con enmiendas que lo convirtieran en un proyecto de ley que considere a los ayuntamientos vascos mayores de edad. No voy a entrar a desmenuzar con detalle la ley, tiempo habrá para esto, pero sí les voy a resumir lo que son los tres grandes bloques de temas que nos parecen manifiestamente mejorables y que, si se cambiaran, pues mejorarían sustancialmente la posición de los ayuntamientos vascos. En primer lugar, creemos que la relación de competencias en el proyecto de ley que se había presentado por el anterior Gobierno es un proyecto de ley mucho más detallado, más completo, nos gustaría que en ese sentido se pudiera avanzar también y que hubiera enmiendas que lo mejoraran por ese lado. Por ponerles un ejemplo, en materia de empleo público, la definición que se hace en el proyecto de ley anterior y la actual no tiene nada que ver. Consideramos que aquella es mucho más completa, que da mucho más margen de maniobra a los ayuntamientos en un tema tan importante, por ejemplo, como el del empleo, y la promoción de las políticas públicas y el desarrollo de la economía local es mucho más completo y más amplio, más detallado que el actual. ¿Eso qué significa? Pues que genera el actual más incertidumbres y eso nos parece que no es bueno. Un segundo asunto que nos parece que refleja también esa idea de que los ayuntamientos vascos no somos mayores de edad tiene que ver con la composición del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales. En la actualidad, ese Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales, es decir, un consejo en el que se va a hablar de los asuntos de los ayuntamientos, bueno, pues en la actualidad, con el proyecto de ley que se presenta, la composición es de tres partes, seis miembros del Gobierno vasco, seis miembros de las diputaciones, seis miembros de los ayuntamientos. Nosotros apostamos por un Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales paritario. No tenemos nada contra la presencia de las diputaciones forales en ese órgano, pero queremos que el peso de las diputaciones y del Gobierno sea igual que el peso de los ayuntamientos, puesto que vamos a hablar de políticas públicas locales. Y queremos, además, que a esa mesa del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales también se lleven los asuntos de las diputaciones. Las normas que las diputaciones, los territorios históricos, mejor dicho, puedan tener y que afecten a la autonomía local y a las competencias locales. De manera que, por ahí, quisiéramos un Consejo Vasco de Políticas Públicas paritario, por tanto, considerando a los ayuntamientos mayores de edad. Y un tercer bloque de asuntos en los que no estamos de acuerdo con el proyecto de ley tiene que ver con la financiación. Siempre que hemos hablado de la ley municipal, hemos dicho que perseguía dos grandes objetivos. Por una parte, clarificar competencias, decir claramente que podemos y debemos hacer los ayuntamientos. Y eso, en estos tiempos, a mí me parece importantísimo. Y, por otro lado, decíamos que era muy importante hablar del dinero, suficiencia financiera. Bueno, es verdad que la ley da un paso. Entramos en el Consejo Vasco de Finanzas, pero nos parece un paso insuficiente. Creemos que el Consejo Vasco de Finanzas sigue siendo una mesa de diputaciones y de gobierno. Y que nosotros estamos ahí, digamos, pero de una manera menor. No somos los protagonistas ni de la ley ni del Consejo Vasco. Seguimos siendo actor secundario y eso no lo consideramos adecuado. ¿Y por qué digo esto? Porque el proyecto de ley establece que los ayuntamientos participaremos con tres representantes en el Consejo Vasco de Finanzas, pero solo podremos votar en algunos asuntos, dice el proyecto de ley, los que nos afectan directamente. Pero es que nosotros creemos que nos afecta directamente todo lo que tiene que ver con la financiación del país. Y por tanto, tal y como decía el proyecto de ley que presentó el Gobierno socialista, creemos que los ayuntamientos debemos tener voz y voto para definir el conjunto de los recursos, el conjunto del dinero que hay que repartir en el país, entre gobierno, diputaciones y ayuntamientos. En primera diferencia. Y segunda diferencia, creemos que los ayuntamientos en el Consejo Vasco de Finanzas, junto con el resto del Consejo Vasco, debemos opinar sobre los criterios para el reparto del dinero entre los ayuntamientos. Y esto nos parece clave. Ninguna de estas dos cosas aparece como tal. No podemos opinar ni votar, opinar supongo que sí, pero desde luego votar no, sobre lo que son los criterios generales de reparto del país y lo que son los criterios para el reparto del dinero municipal se reduce a una mera recomendación. Por tanto, algo que no tiene un valor suficiente. Por terminar, nosotros creemos que esta ley ha venido al Parlamento forzada por el acuerdo con el Partido Socialista del año pasado, un acuerdo en el que se le exigía al Gobierno vasco que se llevara al Parlamento no solo esta ley, sino la ley de empleo público y otras que afectan a los problemas diarios de los ciudadanos, a los de verdad, a los reales. En ese sentido, el Gobierno ha tenido que reaccionar y llevar el proyecto de ley, pero seguimos considerando que aquí los ayuntamientos no somos protagonistas, somos secundarios y que, por tanto, hay que hacer un esfuerzo en la tramitación parlamentaria. Insisto, esto es lo que le pedimos al Parlamento y a nuestro partido para que salgamos con una ley en la que los ayuntamientos seamos de verdad una parte importante de la estructura institucional del país, seamos considerados mayores de edad y, por tanto, podamos decidir en pie de igualdad con diputaciones y ayuntamientos los asuntos que de verdad afectan al conjunto institucional del país y, sobre todo, los que nos atañen directamente a nosotros. Y esto es lo que yo quería transmitirles. Bueno, quedo abierto a las preguntas que quieran hacernos o a mí o cualquiera de los compañeros que asisten a esta rueda de prensa. a la rueda de prensa.